Al mejor precio Espero les guste su cover, es para... Es un pequeño tributo al recién fallecido Eso se llama amor eterno Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvides el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele crecer Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno Y no olvidaré Tanto temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Gracias